Hola soy Shuchaman ahora vamos a hacer unos corn dogs o banderillas bien sencillas, esto es lo que ocupamos sal, pimienta, un huevo, agua mineral, harina para hot cakes, mostaza, catsup 12 salchichas y 12 palitos para brochetas en un bowl vamos a echar 2 tazas de harina para hot cakes un huevo vamos a echar un tercio de cucharadita de pimienta una cucharadita de sal 600 mililitros de agua mineral batimos y le ponemos una cucharadita de polvo para hornear eso es para que esponse y así tiene que quedar la masa dura yo porque ya me lo se, pero pueden echar el agua mineral poco a poco hasta que la masa quede espesa y para saber si el aceite ya esta listo echamos unas gotitas que ahí se ve, esta listo entonces ya que esta asi hay que bajarle el fuego porque no lo queremos muy muy caliente porque si no también no se va a coser bien la salchicha y se va a quemar la harina ponemos el palito en la salchicha la ponemos en la harina y la ponemos en el aceite y la ponemos en el aceite y la ponemos en la salchicha 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 Hacemos lo mismo con las otras 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 Ya que vemos que ya está un poco de café Lo sacamos Y la ponemos en un recipiente con una servilleta Para que se estire Ahora si ya están todas listas vamos a servir Ahora si a probarlas Le ponemos ya Y le ponemos la katsu Así a probarlas Delicioso A sus hijos les va a encantar Hasta la próxima Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!